¿Dónde quedaste tú? No sé cómo llegar a ti Tal vez vuelvo a buscar un medio para finalmente yo correr No sé, es irreal pensar en tu andar Si bien tú ya no vas a mirarme más, hoy te voy a caminar Huyendo, oyendo, el agua sobre cero en medio de la lluvia No, no, yo no sé por qué, como nuestro ayer no va a suceder Dale, te voy a caminar, les más passiveme mien? ¡Solera! ¡Esto! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¡Calmar la tempestad! Reconluyendo tu amor Que se apagó Sin evitar tanto dejar Un tierno tiempo de más Ya no te renovas de ti La coda ya comenzó Pero el viento Solo habla por mí Dicen Y esperan Acordes En un con La tiempo Marcando un desnudo No, no, yo no sé por qué Como pues lo ayer no va a suceder Pero Pero ¡Al camino! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¡Las palabras! ¡Solera! ¡Cuáles! ¡Las palabras! ¡Solera! Gracias.